Durante toda la semana y especialmente el fin de semana se ha congregado mucha gente allí en el Escorpadre Frías donde se ha llevado a cabo un nuevo campeonato que organiza esta entidad. Así día a día sigue creciendo el Padre Frías que ha disputado este torneo de padres de quinta categoría y ha finalizado este último domingo con la participación de 48 parejas divididas en 4 grupos de 12 competidores o 12 parejas cada una de estas etapas donde la pareja de Ramírez y Cardelli se llevó el campeonato superando en la final a la dupla Villa Corta-Judi por 6-3-6-4. Antes de la final la pareja Ramos-Chanta derrotó por el tercer puesto a la dupla Sandoval-Sosa por 6-2, 5-7 y 6-3. Así de esta forma entonces con un nuevo campeonato el ranking 2017 del Escorpadre Frías está encabezado por Franco Villacorda con 210 puntos seguido de Federico Cardelli con 170, en el tercer lugar está Maximiliano Ramírez con 165 puntos en el cuarto lugar Pablo Baigorre con 160, quinto Andrés Chanta con 80 puntos, sexto Luis Judi con 60, séptimo Gastón Yapur con 60 octavo Agustín Ramos con 55, noveno Renzo Sadoval con 50 y décimo José Luis Vergara con 50 cerrando podríamos decir el top 10 del ranking 2017 jugado ya dos campeonatos en esta temporada de los Escorpadre Frías.